¿Crees que tu empresa consume más energía que la que debería? ¿Quisieras reducirlo? Conoce algunos consejos que te ayudarán a dar ese paso hacia la mejora. Una de las preocupaciones más comunes en las empresas son sus altos consumos de energía. ¿Quieres saber qué se puede hacer al respecto? Quédate con nosotros. Soy Jorge Vázquez Chavarría, gerente general de Soluciones de Ingeniería y Arquitectura, ingeniero electricista con más de 20 años de experiencia en la asesoría y desarrollo de proyectos de energía a nivel nacional. Formamos parte del staff de consultores en energía de Banco Agrícola para brindar asesoría y acompañamiento experto a clientes interesados en mejorar el manejo de este valioso recurso en su empresa. Como empresario puedo decirle que estos beneficios de administrar adecuadamente la energía le puede interesar para generar ahorro económico en su empresa, desarrollar su negocio de forma más competitiva reduciendo su gasto operativo y reducir emisiones de gases de efecto invernadero contribuyendo de esta forma a mejorar nuestro medio ambiente. Los tips que daremos en los próximos minutos están basados en la norma ISO 50001. Esta permite a las empresas implementar un proceso de gestión de energía bajo el enfoque de ciclo de mejora continua. ¿Cuál es el primer gran paso? El compromiso de la gerencia. ¿En qué radica este compromiso? En establecer una política energética que permita que todos los miembros de la organización compartan la misma visión. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Enfocarnos en el ciclo de mejora continua. Esto implica la implementación de cuatro etapas. Planificar, hacer, verificar y actuar. ¿De qué tratan estas etapas? La fase de planificación consiste en evaluar la situación actual y definir objetivos y cómo se lograrán. Luego, la etapa de hacer consiste en implementar el plan. Y una vez implementadas las medidas, hay que verificar si logramos los objetivos o no. Y si podemos mejorar. Y por último, la etapa de actuar consiste en establecer aquellas medidas correctivas orientadas a la mejora y potenciar todos los buenos resultados que se han tenido. ¿Quieres conocer más? Hablemos en qué consiste planear. La planificación constituye un aspecto sumamente importante y muchas empresas que buscan optimizar su consumo de energía fracasan en la sostenibilidad de sus proyectos, debido a que existe una falta de compromiso o atención de parte de la alta gerencia. Este compromiso se fundamenta en el establecimiento de una política energética, una política en donde se define claramente la visión de la alta gerencia en relación al uso racional y eficiente de la energía con su componente ambiental. Esta política permite que la empresa pueda tener presente esta visión de forma permanente y no como medidas aisladas que pueden verse comprometidas por aspectos como rotaciones de personal, por políticas de compra que no contemplen criterios de sostenibilidad en los proyectos, entre otros. Esta política energética no solamente se fundamenta en cambio de tecnología ineficiente por tecnología eficiente, como por ejemplo el cambio de luminarias ineficientes a LED, aires acondicionados a equipos inverter, sino que también abarca un aspecto sumamente importante y es inyectar en el ADN de sus colaboradores una cultura de uso racional de la energía, lo cual pasa por una sensibilización del personal en relación a la importancia que tiene hacer un uso adecuado del recurso energético. Asimismo, podemos agregar que parte de esta planificación implica la realización de una evaluación energética en la empresa, la cual denominaremos auditoría energética. Estas auditorías permiten conocer de forma precisa las condiciones de operación de los equipos, así como sus consumos correspondientes, entre otra información, que nos permitirá definir el balance energético, que no es más que conocer qué porcentaje de la energía se utiliza por cierto tipo de uso o equipo en la empresa. Como por ejemplo, cuánto se consume en iluminación, en aire acondicionado, en refrigeración u otro tipo de consumo, de forma que permita a la alta dirección o la gerencia conocer en dónde están las áreas que causan un mayor impacto en los consumos de energía y obviamente con este diagnóstico sin duda brindar elementos de identificación de los puntos de mejora y cuáles son sus beneficios e inversiones a realizar. Puntos que son de gran valor para las empresas que desean entrar en este ciclo de mejora continua. ¿Te interesaría hacer un diagnóstico energético en tu empresa? Banco Agrícola, como parte de su visión de sostenibilidad, está apoyando a las empresas en dar este primer paso. Contacta a tu gerente de cuenta y solicita más información. Será un gusto asesorarte.